Bueno, a ver si ya No, no, no. Mira, s'ha cremat el llibre de les històries de Nadal, s'ha cremat tot, a veure si ara, per fi, per almenys, a veure, què podem acabar de decorar a l'arbre? A veure, a veure si tenim una cosa així, una mica maca o alguna cosa bonica. La, 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 ló, la, 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 la. Possoc, 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 què és? Eso es el árbol de Nadal. El árbol de Nadal. Pero que no lo veas que está todo sucarrimado. Está todo cremado. Ah, eso. Vale, vale. Bueno, te explico, mira. Trotsky, yo he agafado el teu libro mágico. Sí. Lo he obert. El pulmón va a leer una historia de Nadal. Sí. Y me he posado sobre el árbol. Sí. Lo he obert. Sí. Y el libro este no funciona. Sí. Tira a foc. Ah. Y se ha crema el árbol. Ha fet un... I llavors ha fet un... Que vale, que ya está bé, home, que ya está bé. Home, el caixer que s'ha cremat de l'arbre de Nadal, que era l'única cosa que hi havia de Nadal que creava la caixa, se l'emporta un, l'arbre la treus tu, l'has cremat. Saps què et dic? Saca-me't el Nadal, que me firo, que me voy. Que no, que no, que no, que no. Mira, fem una cosa. Va curar aquest arbre, que és superxulo, mira. M'ha de curar això, si és un... Mira, saps què passa? S'ha acabat, ho sento, s'ha acabat. No hi ha ni història de Nadal, s'ha acabat el Nadal, alou. No, 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 no. Trosqui, pera, com s'ha d'acabar el Nadal si el Nadal està a punt de començar? Ja està. Però no tenim l'arbre, no tenim l'arbre aquí, home, que no veus que s'ha cremat tot? Espera, la Lulu té la solució, segur. No, 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 no. L'altra. 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 Estem, no, 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 no. Ja està. S'ha cremat l'arbre. L'Aulú! Que s'ha cremat l'arbre? Perquè aquell tio, eh, mira, mira, és que, és que te vaig agafar del coi. No, 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 no! Edir! 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 Espera, espera, espera... Que ya está, que ya está, que ya he parado. Que ha pasado que he parado, hombre. Mira, ¿sabes qué pasa a la luz? Eso es un desastre. Se han acabado las historias de Navajo, yo me piro. No, 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 no. No te digo que no me hagas. No me hagas, no me hagas, no me hagas, porque yo tengo la solución. Rocky, véis a buscar, véis a buscar aquella torreta, que tengo una solución muy buena. La torreteta. La torreteta petiteta. Sí, señor, sisplau. Fóxate aquí. Tú no te enfadis. No, no, no. Saca, yo es que no me... No, 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 no macho. Ya tengo la torreta patita. La torreta patita. Muy bien, podrías pujar... ¿Qué es que tengo que hacer? El power, sisplau. ¿A dónde? ¿Aquí? Anda, va, espera. Ay, sí. Ya está. Pero, a choque, a choque. ¡A choque! ¡A choque de chucha! ¡Saca, va! Mira, yo lo hice. ¡Wow! Lulú. ¿A qué te curé? ¡Ah! Podrías pujar la más, la más, sisplau. ¿Pero qué? ¿La más? ¿Pero qué te...? ¡Pero choque! ¡Pero guap! ¡Pero chau! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 ¿Qué te ha hecho? ¿Pero qué es eso? A ver... Venga, ¿esteis preparados? ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Un momento, un aplauso! ¡No te estoy preparado! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La estrella! ¿Ahora sí, estás preparado? ¡Sí! ¡Ahora, una! ¡Ahora, dos! ¡Tres! ¡Me está durando una mica la correa! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué va esteu feo, hombre! Tengo una idea, tengo una idea. ¡Qué pasa, hombre! ¡Tengo una idea! ¡Nem a hacer una foto! ¡Espera, la foto sí! ¡Achabra! ¡Achabra una foto sí, hombre! ¿No hay poder puxar contas de nada? ¿Achabra los contas de nada? ¡Achabra una foto, ¡hombre! Aquí, reten la cámara ¡Pero qué está... La última generación Cuidado para usted fa... Y ahora, la foto, ¿eh? Y... ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Es que si no, no salto yo. Mira, vamos a hacer con el perito que... ¡Un selfie! ¡No, no quiero que me vean así! ¡No! ¡Una! ¡Dúo! ¡Tres! ¡No! ¡Bón de Dios! ¡Bón de Dios!